Sintámonos orgullosos porque somos el único departamento que celebra su independencia. De los 22 departamentos que conforman Guatemala, Huehuetenango es el único que celebra la independencia en una fecha distinta al 15 de septiembre, como se hace en el resto del territorio guatemalteco. A continuación te presentamos el motivo de este cambio. El 15 de septiembre de 1821 Guatemala se independizó de España, pero un huehuetenango aún lo desconocían debido a que las noticias tardaban en llegar en esa época. Al conocer el suceso y su importancia, los huehuetecos decidieron proclamar su propia independencia el 20 de septiembre. Un día antes, el 19 de septiembre, Manuel Argueta, uno de los regidores, visitó a varias familias informándoles sobre la importancia de la independencia. De acuerdo con la historia, este es el único departamento que firmó su propia acta de independencia, conmemorando así el 20 de septiembre la independencia del Reino de España. En ese contexto, las autoridades locales programan diferentes actividades el 19 y 20 de septiembre, como desfiles, festivales gastronómicos y la Isada de la Bandera, entre otros. Guatemala, feliz que tus alas, no profane jamás el venido. Huehuetecos y huehuetecas, sintámonos orgullosos porque somos el único departamento que celebra su independencia. Fuertes aplausos a nuestra independencia huehueteca. Como municipalidad de Huehuetenango, queremos reaperturar las actividades a celebrar los 202 años de nuestra independencia. Recordar a aquellas personas que se preocuparon porque nosotros fuéramos libres y soberanos. Sintámonos orgullosos de tener nuestra propia independencia y soberanía huehueteca. Hace 202 años, en este mismo lugar, fue don Manuel Argueta, síndico del ayuntamiento, que pidió que se tratase la invitación de la hermana Comitán en declararnos libres. ¡Feliz independencia, huehuetecos y huehuetecas! Entonces, defendamos con honor y gallardía, como lo hicieron nuestros antecesores, ese sentimiento que ha sido peleado y luchado por la gente que dejó su sangre en ese lugar donde hoy estamos. ¡Que viva la independencia de Huehuetecos! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva demain! ¡Que viva Guatemala! Acta de independencia de Huehuetenango. En Huehuetenango, a 20 días de septiembre de 1821, por aclamación de los señores alcaldes, regidores y síndicos. ¡Y que viva Huehuetenango! ¡Que viva Huehuetenango! ¡Y que viva Huehuetenango! ¡Suscríbete al canal!